¿Qué es el triunfo de la Copa Argentina? Bueno, que arrancaste en el club, no te puedo quejar, 5 partidos invictos, no le he convertido en ningún gol, que para vos, para tu función debe ser importante también. Sí, bueno, como dije hace un rato, estoy muy contento de poder llegar a este hermoso club y la verdad que se viene trabajando muy bien en la semana, así que venimos con mucha confianza y este triunfo nos ayuda demasiado para lo que queremos. ¿Cuál fue la clave? ¿Cómo se abrió el partido en el segundo tiempo? Bueno, yo creo que nos ayuda el juego, el asociarnos, el encontrar los espacios y nuestros punteros en las bandas son muy buenos, son muy picantes y pudimos sacar ventaja por ahí a la espalda de sus laterales y pudimos completar los tres goles. Bueno, están a tres partidos de un título, imagino, recién habiendo llevado al club, la responsabilidad y también la ilusión. Sí, totalmente, es muy importante esta copa, sabemos dónde nos puede llevar, así que vamos paso a paso. Ahora viene River el fin de semana, es partido a partido esto y vamos con confianza para lo que quede.